Música Muy buenas tardes amigos del grupo Productiva Manacuante Voy a hacerles una explicación de cómo nace esta gran idea y cómo ha cogido forma a través del tiempo Productiva Manacuante nace como iniciativa cuando yo era muy muchacho Yo Juan Guillermo Guerrero En ese entonces yo trabajaba en hotelería y turismo por allá a finales de los años 80 Siendo un muchacho como todos, inseguros, inquietos Y con poco contenido intelectual y mucha explotación laboral Pues trabajaba 18 horas aproximadamente diarias Allí mi vida pues sin yo darme cuenta por el amor a mi hacer Y al desamor de mi ser Me entregué a la esclavitud indirecta y camuflada Que traía disque bienestar Mi ceguera me permitía soportar tal derroche potencial de mis posibilidades virtuosas Por mi misma inseguridad, baja estima, delirios de grandeza y otras cosas más Pues imagínate o imagínense ustedes un muchacho Un poco desubicado Y en estos tiempos hubo una ola en las empresas De charlas a nosotros los empleados Para disqueformarnos en una mejor productividad Pero eso estaba enfocado a una mayor explotación Y nos hablaban mucho de mejor productividad Como si nosotros estuviésemos haciendo las cosas mal Y pudiéramos dar más de lo que dábamos Pues eso era una ironía capitalista Sin yo ser socialista o comunista en esta exposición Observaba, escuchaba cada charla Y me daba cuenta que todo era una mentira Desde este momento mi imaginación y rebeldía A la explotación Y viendo compañeros de ese entonces de trabajo de 60 años o más Desgastados y sobreexplotados Yo siempre me decía Tengo que tener mi empresa No puedo terminar como ellos Frustrados, desgastados Y con su nobleza Muy manipulada Y partiendo que éramos propiedad de una institución empresarial Como esclavos de un amo Y así fue que nació este primer término para mi proyecto Sentido Pues ya para mi empresa Productividad Un término que no solo se enfocaba en producirle a otras riquezas Sino en mi ignorancia Que era muy mayor a la de ahora La productividad que esperaba en esa llamada formación Era que nos potencializaran a nivel humano Como personas importantes para la empresa Y no simples fichas de juego Y no simples fichas de juego Que eran utilizados como un recurso más Y luego de utilizarse Se botaban De ahí Úsese Y bótese Y bótese Y bótese O sea, para mí era preocupante Mi trayecto laboral en un hotel Institución donde no existían Los llamados humanos Sino la cosificación del humano Era una cosa más de la estructura productiva En explotación y abuso legal Nosotros éramos Fichas Sobre explotadas Y aquí surge ese término de humano A mí siempre me razonaba Era muy sensible Desde pequeño encontrar al humano Y no al hombre Que cosifica A los demás Que los explota Que los jode Por esta razón Mi proyecto ya estaba estructurando Su propia historia Y seguía diciéndome Mi empresa se llamará Productividad humana Ya tenía dos términos Importantes Que estaba entendiendo Por mi manera de ser Para mí esto Me llenaba constantemente De mucha energía Cuando lo pensaba Aún siguiendo en hotelería Y con la idea de varios años Pero sin abordar Mi gran proyecto Retornaba y retumbaba En mi cabeza Este proyecto Con estos términos Un día cualquiera Año 1993 Viví esa gran caída emocional Al perder mi gran dama Por estar trabajando Dieciocho horas diarias Esto para mí Bajo creencias de apego Necesidad de ser amado De no estar solo Y muchas cosas más Que intoxicaban mi ser Sin yo saberlo Pues todo un chispazo De ideas locas Y en medio de mis lágrimas Decidí no volver a ser empleado Ni a trabajar Aún en mi dolor De nunca volver a amar A una dama Pues esto era imagen De un ser Que nunca se amaba Y creía más En la existencia De lo exterior Y ni enterado Que yo existía Este chispazo Después de un tiempo Pues fue cogiendo forma Porque soy muy reflexivo En todo momento Aún equivocándome En ese resultado De esas reflexiones Pero mi noblesa Y mi encanto es sencillo Lo único que yo sabía Con certeza de mí Me guió Y nunca Pues dejó Me desviara A esos caminos Que una persona en crisis Puede elegir Por falta de carácter O sea Yo sí entendía bien Qué hacía Destructivo para mí O qué no De todo esto Decidí vivir mi crisis Con elementos De crecimiento humano Y estas dos palabras Siempre se me presentaban Para seguir adelante Con el menor rasgo Traumático E inicié un proceso De formación Sin saber Qué quería O qué estudiar Solo tenía En mi cabeza Pues tener mi empresa Productividad humana De fluir Y me topé Con la pedagogía Reducativa Y aquí pues Me involucré Un corto tiempo Trabajando con Correcionales de menores Después me encontré Con la iglesia Donde casi me convierto En sacerdote Y sin yo saber Nada de nada Sobre Dios Espíritu Trascendencia Pues nunca he sido Tan fundamentalista A una doctrina Pero fue mi mejor Paso a ese Recorrer de mi encuentro Allí aprendí a leer A escribir Pensar Y trascender Mi espíritu Desde mis propios Puntos de vista Y no desde Los doctrinales Porque Eso para mí Era un poder Ser Ya que la felicidad De mis Reflexiones Que me generaban Satisfacción Me conectaban Con un vivir Superior Que traía Mucha paz Felicidad Y equilibrio Este paso Por el seminario En realidad Fue crucial En mi vida Pues para entender Mi gran proyecto De vida Para con los demás Y así se fue Moldeando mi proyección Que mi mente Se iba materializando Por nunca abandonar Mi gran sueño Productividad humana Siempre yo pensaba En esa empresa Pero no sabía Cómo la iba a administrar Ni a qué se iba a dedicar Solo Sabía que era Como para llegar A la gente Pasaron unos años más Y me encuentro todavía Desubicado Pero con más norte Estudiando diplomados A nivel administrativo Logística Liderazgo Programación Neurolingüística Racional Programación Neurolingüística Emocional Es que no recuerdo Pero como 14 Diplomados Y estudiando Estos diplomados A nivel administrativo Donde yo les daba El enfoque humano Y no empresarial De explotación Pues en este camino Me empecé a involucrar Con la programación Neurolingüística Y la cuántica Y aquí se va moldeando En mi gran proyecto Y la palabra cuántica Se me pegó Como un hermano Porque mi espiritualidad La entendía Como una partícula Del universo Que tenía mucha información Y viajaba Más rápido Que la luz Conceptos De la cuántica De ahí Estructuré Toda una institución Virtual Para mi presente Futuro Y todo lo que estudié Se financió Bajo rubros De trabajos personales Como banquetero Mesero Cocinero Y terapias Transpersonales A un Formador en Correccionales De menores No dudé mucho Pero Fue un gran apoyo Esta variedad De nuevas formas De trabajo Me ayudaron A adquirir ingresos Satisfacciones Y mucha alegría Este trabajo Ya estaba moldeándose Y seguía Y seguía Cogiendo forma Hasta llegar A un punto En que abandoné Todo lo que tenía Que ver con Correccionales De menores Todo lo que tenía Que ver con Cocina Todo lo que tenía Que ver con Alimentos y bebidas Hotelería Inicié un proceso De investigación De todo lo que sea Para que el hombre Recupere su humanidad Pues estábamos Sumergidos En un Acuoso Existir Que no nos Enfocaba A un crecimiento Espiritual Para el cuerpo Y para el alma Espíritu En este nivel Ya después de varios años Enfocado en mi gran sueño Inicié Pues entendiéndome Al entender Escuchen bien Entendiéndome Porque es que yo no me conocía Ni me entendía bien Al entender muchas personas Con problemas similares A los que en ese entonces Iba identificando Que no me permitían Trascender Personas como yo Con baja estima Dependencias Ansiedad Miedo al futuro Ganas de seguir Y no seguir Incertidumbre por Un no sé qué Dolores en el cuerpo Cansancio Un alma quebrantada Y un caos existencial Que solo lograba entenderlo Pero no Lo alcanzaba Y así O sea una confusión tremenda Como cualquier persona Pues vacía En muchas cosas Entonces cada persona Que atendía Me fue ayudando A sanar mi Propio ser Sin yo darme cuenta Seguí con mi proyecto Ya con una forma evidente Y con Maneras de flote Pues en una sociedad Competitiva Pero que yo veía Falta de humanidad Y me dije Yo daré humanidad Desde mis intervenciones Ya Pasa el tiempo Alcancé Mi investigación Del hombre Me encuentro Con estudios De lectura Con estudios Y lecturas Y libros Y formación Bibliotecas Que me iban complementando Mi hacer Me topo con la hipnosis Que en algún momento De mi niñez Practicaba molestando Pero que nunca creí Indagar o practicar Me encuentro también Con Todo lo que tiene que ver Con El estudio de las emociones El árbol Transgeneracional Y todos estos Conocimientos Que me iban llegando Aún la misma filosofía Que adquirí en el seminario Y lo fui adaptando En mis terapias Que humanizaban Desde el alma Así fue que Aún sin encontrar Lo humano Me he estado humanizando Desde el otro Desde ustedes Por lo tanto Mi trabajo Se enfoca En sanación Del alma Para el cuerpo Porque quien sana Su alma El cuerpo Se beneficia He inicio Un trabajo Sin terminar Y con mucho amor Enfocarme En lo intangible Que el hombre ignora Para tratarlo Desde la medicina cuántica Ya que se interviene El alma Con emociones Dolores Depresiones Presencias Ideas inexplicables Ideas de suicidio Y todo lo que uno Puede tener Que no permite ser productivo Vicios Y todo esto Pues no lo deja ser A uno productivo Ni humano Ni siquiera ser cuántico Como partícula de luz Aprendí con un equipo De trabajo Quienes son Mis clientes Pacientes Amigos Profesores Y aprendí a focar Todo lo que hago Al reencontrar Humanos Que no sabían serlo O reconocerlo Y en este camino Muchos como El señor amigo Muy Significativo En mi vida Jorge Cosio Una persona Que me ha apoyado En tantas cosas Que nunca yo esperé eso Él Especializado En programación Neurolingüística Pues tiene mucho Que aportarnos Y en su creatividad Propuso continuar Este gran proyecto De formar Un grupo De Whatsapp Donde a través De varios temas De orden común Que se nos presentan En nuestro itinerario Se han tratado Para desvanecerlos O explicarlos De todas las maneras Ya que los integrantes También son partícipes Para aprender A ser libres Y urbanizarnos Desde la unidad Sin importar Credo, religión, etc. Pero así contando Y exponiendo La actualización De conocimientos Que romperán Con creencias limitantes Que nos alejan De la humanidad Y lo cual Nos acerca A nuestra unidad Humanitaria Con esta breve Explicación Espero haberme Hecho entender Les agradezco A todos Escuchar esta exposición No para engrandecer Mi yo Inferior Y terrenal Sino para que Ustedes también Marquen la diferencia De su propio Proyecto Sentido Que les permite Vivir en paz Armonía Y mucha solidaridad Y a don Jorge Pues Un agradecimiento Tremendo Porque Él sabiendo Mis debilidades Mis amenazas Mis tiempos Pues está Frente a un grupo De personas Que buscan También La humanidad Y espero Que Pues Cumplamos Ese gran objetivo Y ya Vendrán Servicios Que Ya se explicará Cómo es que Se Elaborarán Para ustedes Gracias Abrazos fraternos Y Que estén muy bien Abrazos Abrazos Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.